El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fallad Menses, informó que el saldo que se tiene, hasta las 7 horas de esta mañana, como consecuencia del incendio de la toma clandestina de hidrocarburo en el municipio de Tlahuelilpan es de 66 personas fallecidas y 76 heridas en distintos hospitales. En conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario hidalguense advirtió que, la forma de honrar a las víctimas, será a través de la verdad. Así luce un día después la escena de la tragedia sucedida ayer en Tlahuelilpan. Hidalgo, foto, Roberto Hernández, el Sol de México Una explosión en un ducto de Pemex se registró la noche de ayer, foto, Roberto Hernández, el Sol de México Un gran número de personas se encontraban en el lugar, tomando el combustible que salía del ducto, foto, Roberto Hernández, El Sol de México hasta el momento, se tiene registradas 66 personas muertas y 76 heridos, foto, Roberto Hernández, el Sol de México Las autoridades realizan las labores de peritaje y el levantamiento de los cuerpos, foto, Roberto Hernández, el Sol de México Piden a familiares de las víctimas acudir a los ministerios públicos de Mixquiaguala, Hidalgo, para que comiencen con las tomas de ADN, foto, Roberto Hernández, el Sol de México Las muestras de ADN serán usadas en la identificación de los cuerpos carbonizados encontrados En la escena, foto, Roberto Hernández, el Sol de México La Fiscalía General de la República indicó que recabarán Todos los elementos de prueba para determinar qué fue lo que sucedió Foto, Roberto Hernández, el Sol de México Será en el Ministerio Público ubicado en la zona de Mixquiaguala, donde las personas podrán obtener información sobre los cuerpos Que han sido retirados del sitio Foto, Roberto Hernández, el Sol de México Por órdenes del presidente, personal del gobierno continuará en el lugar para seguir cumpliendo con la responsabilidad de informar y de atender a las víctimas y A sus familiares Foto, Roberto Hernández, el Sol de México asimismo Puso de manifiesto la solidaridad de su gobierno Con las víctimas y con sus familias Expreso a nombre del gobierno y de todos los hidalguenses, nuestras más sentidas Condolencias, a quienes daremos todo nuestro apoyo El gobierno de la República y el gobierno del Estado, de manera conjunta Tras agradecer el que el jefe del Ejecutivo Federal se haya trasladado en la madrugada de este sábado al lugar De los hechos, Fayad Meneses precisó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República y La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en tanto que el resguardo del lugar está a cargo de La Secretaría de la Defensa, de la Marina, Pemex y la Policía Federal Dijo además que, por su parte, instruyó Al personal del gobierno para que no se separe del lugar de los hechos para estar en condiciones de seguir Cumpliendo con la responsabilidad de informar y de atender a las víctimas y a sus familiares Y agradeció la solidaridad El apoyo y respaldo de los gobiernos de las entidades vecinas al Estado Ya que contribuyeron de manera importante para El traslado y para la atención de las personas heridas por el fuego